Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer webinar sobre la reforma energética y los cambios al nuevo esquema tarifario. Pues hemos venido observando un incremento muy grande en la facturación de la electricidad y pues nos hemos preguntado el por qué está sucediendo esto. Hemos visto que las empresas ya no encuentran la salida en las nuevas esquemas de facturación y pues si el año pasado estaban pagando pues 30 mil pesos, este año están pagando más o menos 50 mil o 60 mil pesos. Entonces nos dedicamos en el Centro de Inteligencia y Noroenergía a estudiar a fondo el por qué estos cambios de la facturación y poder explicarles a todos ustedes, aquí los participantes del webinar, un poquito del por qué están estos cambios y cómo poder interpretar las nuevas facturas. Mi nombre es Joaquín Corella Puente, soy ingeniero mecánico eléctrico y tengo una maestría en Ciencias en Energía Renovables y estoy aquí para presentarles el nuevo esquema de facturación. Entonces empezamos con la presentación. Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. Hubo muchos cambios en la Constitución o en todo lo que hemos luchado de la Reforma Energética, que si fue buena o que si fue mala, que si se privatizó la industria eléctrica. Pero fuera de todos los aspectos que pueden ser un poquito ideológicos, vamos a ver realmente qué pasó con la Reforma Energética. Y es que se derroga la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica, es decir, la ley que venía vigente desde 1970 y ahora se crea la Ley de la Industria Eléctrica, que es la ley que está vigente actualmente para ver todos los temas de electricidad. Entonces, en la Constitución se cambia y se abre el mercado. Ya no es exclusividad de la nación la generación, transmisión, distribución y comercialización de la electricidad. Se abre la generación y la comercialización y se queda el Estado con dos parámetros muy importantes, que son las redes generales de distribución y las redes de transmisión también. Y vamos a ver cómo se conforma todo el marco regulatorio. Y la parte más importante, hagan de cuenta que es un triángulo. Y hasta arriba, hasta arriba, arriba, se encuentra la Constitución. Para hacer un cambio en la Constitución se necesita del Congreso de la Unión, es decir, las dos cámaras. Esto fue en el 2013, con el Pacto por México, se pusieron de acuerdo las dos cámaras y logró hacer un cambio en la Constitución, donde en la Constitución se modifican los artículos 25, 27 y 28, lo cual nos permite ahora la incorporación de privados en la industria eléctrica. Después de la Constitución, siguen los tratados internacionales en donde México se compromete. Por ejemplo, el Tratado de París, o tratados diferentes en los que hay, una regulación internacional que nos pone presión para México ante las leyes internacionales. Después, los diputados y los senadores construyen las leyes. Por ejemplo, la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica y la Ley de la Industria Eléctrica. La Ley de la Industria Eléctrica fue el último cambio que tenemos en la Constitución, el cual ha venido a generarnos unos pocos cambios, en la manera en que funcionaba el mercado eléctrico nacional, y nos ha dado un poco de apertura. Es un poco complicado de entender y a eso venimos. Después tenemos los reglamentos. Los reglamentos de las leyes los genera el Ejecutivo Federal, es decir, el presidente, o el presidente o sus secretarios. Entonces tenemos el reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, que va por debajo de la ley. Y después de ahí tenemos las normas oficiales mexicanas o las disposiciones administrativas de carácter general, que esas las hacen las dependencias de gobierno. En este caso va a ser la Comisión Reguladora de Energía y la CNER, la que hagan los cambios al esquema tarifario. Y entonces tenemos la Constitución y va a haber cambios al artículo 25, 27 y 28, en los cuales reformó la parte de hidrocarburos, toda la parte del petróleo y la parte de la energía eléctrica. En este caso nos vamos a enfocar solamente en la parte de la energía eléctrica y vamos a dejar por del lado a de los hidrocarburos. El artículo 25 de la Constitución se reformó y se introduce el concepto entonces de empresas productivas del Estado. Es decir, ya no son las paraestatales de las que siempre veníamos acostumbrados. Ahora son empresas que tienen que generar rentabilidad. Y esa generación de rentabilidad es lo que está poniendo mucho estrés ahorita en el costo de las tarifas. Las empresas productivas del Estado, a su vez, son las entidades responsables de las áreas estratégicas en materia energética. La planeación, el control, el servicio público de transmisión y distribución, exploración y otras cosas para el petróleo. Al final, ellas van a ser las directoras de la orquesta y las encargadas de que el sistema esté funcionando de manera correcta. En el artículo 27, tenemos cambios en la generación y la comercialización de electricidad. Antes, todo el mercado de valor o toda la cadena de valor era solamente responsabilidad de CFE. Y ahora no. Tenemos que la generación y la comercialización ya pueden participar privados, lo cual nos centramos en un esquema de libre competencia y estamos esperando una reducción de precios, obviamente, idealmente. Tenemos también la planeación, control, transmisión y distribución. Se queda en manos de la Nación y la Constitución especifica que no se van a considerar monopolios. Es decir, alguien no puede ir a la competencia comercial y decir, oye, es que es un monopolio del gobierno o del Estado. Y ya se pueden hacer contratos con particulares para llevar esas partes de planeación, control, transmisión y distribución que la lleve un particular siendo corresponsable junto con el Estado en la prestación de su servicio. Y en el artículo 28, desaparece el monopolio de la generación de electricidad, pero otra vez queda la transmisión, la distribución, la planeación y el control quede en manos del Estado y va a haber dos operadores independientes de toda la parte de la electricidad o de la energía. Uno va a ser el CENACE, que el CENACE es sumamente importante ahorita en el mercado eléctrico, que es el Centro Nacional de Control de Energía. Y aparte tenemos el CNGAS, que es muy parecido al CENACE, simplemente va a tomar el área del gas. Y tenemos tres importantes custodios ahorita en la industria eléctrica. Tenemos CENER hasta arriba, porque CENER es la secretaría, pero debajo de CENER tenemos dos. Tenemos la CRE, que es un organismo regulador en materia energética, y tenemos al CENACE, que va a ser el encargado de la operación. Hagan de cuenta que la CENER pues va a tener dos ayudantes en el mercado de la energía. La CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía, va a ser la encargada de emitir las disposiciones generales, disposiciones iniciativas de carácter general que van a regir, pues que están rigiendo en este momento, va a ser la encargada de las tarifas, va a ser la encargada de encontrar el balance en la red, sobre todo en cuestiones de costos, en rendimientos, y facilitar todo para que la operación sea de manera constante. En cambio, el CENACE, CENACE va a ser el encargado de mantener el equilibrio en la red, que las redes eléctricas no tengan fallas, que la frecuencia se mantenga siempre constante, que el voltaje siempre esté constante, va a ser el encargado de mandar a operar y quitar plantas de electricidad, en caso de que lo vean conveniente. Es un actor extremadamente importante en el nuevo mercado eléctrico, que anteriormente pertenecía a CFE, y ahora CFE lo sacan de CFE, y lo vuelven un órgano descentralizado. Y tenemos el artículo 8 de la Ley de la Industria Eléctrica, que dice que la generación, transmisión, distribución, comercialización y proveeduría de insumos primarios para la industria eléctrica, se realizará de manera independiente entre ellos, bajo condiciones de estricta separación legal. Este artículo fue el que rompió a CFE en dos empresas, porque nos exige una estricta separación legal entre todos los participantes del mercado. Para que no haya un participante que sea mayoritario o que sea demasiado fuerte, como lo es CFE, pues la ley lo obliga a romperse en múltiples empresas. Y en eso, pues tenemos ahora ya una CFE, que es CFE Generación, con sus diferentes zonas, CFE Transmisión, CFE Distribución, CFE Suministro Básico y CFE Suministro Calificado. Si ven en sus recibos, sobre todo si son servicios domésticos o comerciales debajo de un megawatt, van a ver que dice CFE Suministro Básico, ya no dice solamente CFE. Y esto es porque ahora el responsable de entregarnos la electricidad en nuestras casas se llama CFE Suministro Básico, la cual le compra los servicios a CFE Distribución, la cual le compra servicios a CFE Transmisión. De esta manera, tenemos empresas separadas, aunque al final de cuentas, pues sea una misma, ya no es exactamente como era anteriormente. Y tenemos dos tipos de usuarios ahora en el mercado eléctrico. Vamos a tener usuarios, como nosotros, que vamos a ser usuarios. Usuarios calificados o usuarios básicos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Un usuario calificado va a ser aquel que tiene arriba de un megawatt de potencia instalada. Si tienes arriba un megawatt de potencia instalada, significa que eres un usuario pues de gran tamaño. Al ser de gran tamaño, tú ya puedes empezar a comprar la electricidad a quien tú quieras. Ya puedes irte con un suministrador de servicios calificados y comprarle la electricidad y ya no necesariamente comprarse la CFE. Entonces, en la parte de la comercialización, el mercado se abre a cuantos participantes quieran entrar. Aparte, dentro del usuario calificado tenemos usuarios calificados y usuarios calificados participantes del mercado. Esos son aquellos que tienen arriba de 5 megawatts y ellos se pueden representar a sí mismos en el mercado. El usuario básico pues seremos todos aquellos que no logramos ser un usuario calificado. Es decir, todas las casas, pequeños negocios, industrias que consumimos debajo de un megawatt. Vamos a definir la tarifa en dos sectores. Usuario doméstico y usuario comercial e industrial. Estos, actualmente, así nos quedamos con un suministrador de servicios básicos que actualmente es solamente CFE. Y el usuario básico. El usuario básico va a depender de las tarifas reguladas. Esas tarifas reguladas las va a dictaminar la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía. Y solamente pueden comprarle la electricidad a un suministrador de servicios básicos. Por el momento, solamente tenemos a CFE con esta función. En cambio, un usuario calificado puede comprar energía a un suministrador de servicios calificados, un comercializador de energía. O puede ir directamente, si soy un usuario calificado, con una planta de electricidad y hacer un acuerdo entre particulares. ¿Qué significa un acuerdo entre particulares? Que una persona le puede comprar a otra sin tener que pasar a través de CFE o de otro usuario. Si yo soy un parque industrial, a lo mejor tengo, soy General Motors con una producción muy grande, un estampado que consume muchísima energía o alguna mina, pues puede ir directamente con una planta de electricidad y decirle, yo te compro tu producción. Pueden ser contratos de largo plazo, la mejor y 10, 15, 20 años, con un costo del kilowatt fijo, pero ya son acuerdos entre particulares bajo el esquema de PPA, que es Power Pushment Agreements o acuerdos de compra de energía en español. La ventaja de estos acuerdos o de estas modalidades es que ya pueden hacer acuerdos directamente entre particulares. Si alguien te está ofreciendo un precio o una compra constante durante 15 años a millones de gigawatts hora al año o en ese pedazo de tiempo, pues tu precio va a ser muy barato y ya pueden entonces planificar el crecimiento o los costos de los productos a largo plazo. Y también existe el usuario calificado participante en el mercado. Este es un usuario calificado que ya puede representarse a sí mismo. Un usuario menor de 5 megawatts y 20 gigawatts hora anuales no puede representarse a sí mismo. Esta persona ya puede ir al mercado, puede hacer los acuerdos, puede comprar la energía en volumen sin necesidad de un intermediario. Él puede ser su propio intermediario y no necesita un suministrador de servicios calificados y se representa a sí mismo en el mercado. Nos vamos a encontrar el nuevo esquema del mercado. Tenemos ahora CFE, los productores independientes de energía, tenemos particulares que van a producir electricidad y la van a vender al mercado eléctrico, al mercado spot, la van a vender a las subastas que realiza CFE o van a hacer contratos de largo plazo entre particulares y usuarios calificados. Como pueden ver en esta gráfica, los usuarios básicos nos quedamos solamente con lo que es CFE por el momento, aunque ya la CRE otorgó el permiso para tres suministrados de servicios básicos nuevos. Las tarifas reguladas, anteriormente, los precios los determinaba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el sistema actual, va a ser la CRE, Comisión Reguladora de Energía, basada en el artículo 139 de la ley de la industria eléctrica. ¿Y qué nos dice ese artículo? Pues que ahora la Comisión Reguladora de Energía va a ser la que va a dictaminar los precios. Tenemos, entonces, para tarifas no reguladas, es decir, para todo aquel que no le compra un suministrador de servicios básicos, los precios se pueden basar en el precio marginal local o el PML. El precio marginal local es el precio de cada nodo. Si tenemos toda la República Mexicana, vamos a ver que va a haber pequeños nodos eléctricos, que es donde hay un transformador o una subestación de potencia y en ese nodo pues va a haber diferentes factores que van a determinar cuál es el precio de acuerdo oferta y demanda. Esta es la página, la página ponen el cenace, buscan el cenace, el precio marginal local y les va a aparecer una página donde van a poder poner todos los nodos del país en una determinada fecha. Se va a basar por quincenas, del 1 al 15 y del 15 al 30 de cada mes. Y cuando bajen toda esa información van a ver los costos por energía, los costos por pérdidas eléctricas y los costos por congestión del nodo. Si un nodo tiene demasiada energía que está pasando a través de él, va a generar un costo por congestión y este costo por congestión eventualmente va a generar derechos de transmisión del uso de la línea que va a incentivar la instalación de nuevas líneas en esa región. Pero por mientras, ese es un nodo aquí en Hermosillo que es el del parque industrial. Tenemos la fecha, la hora de cada hora del día, el nombre del nodo, el precio marginal local. El precio marginal local se va a distinguir porque va a ser el costo de la energía más el costo de las pérdidas más el costo por congestión de la electricidad. De esta manera, en horas donde hay mucha consumo de electricidad, el costo por congestión aumenta y el costo marginal local por consecuente también va a aumentar. Y al final de cuentas podemos ver esta tabla y en esta tabla tenemos los costos marginales de cada mes del año en la ciudad de Hermosillo por cada hora del día. Y por esta tabla sí podemos ver que hay muchas variaciones pero vamos a ponerles colores. Y ahora con los colores podemos ver en todo el año cómo tenemos los meses donde se usa menor aire acondicionado, la electricidad cuesta mucho menos comparado por ejemplo con junio. Si comparamos el mes de enero a las 6 de la tarde el costo de electricidad está en 724 pesos el megawatt hora y la misma hora en junio está a 4 mil pesos el megawatt hora. Entonces es un incremento bastante considerable y esto nos va a dar la temporalidad de las tarifas y parte de los nuevos esquemas tarifarios que está manejando la CRE es reflejar esta temporalidad en el uso de la electricidad y en el costo de los combustibles, el costo por la demanda de electricidad y las congestiones de transmisión que se reflejen en las tarifas también principalmente industriales. Y ahora veamos esta gráfica esta gráfica es igual la misma que vimos anteriormente pero ya los costos son por cada mes la gráfica de colores vamos a ver que las tarifas por ejemplo en H&M que es la tarifa horaria tenemos de 12 a 6 de la mañana que es la hora más barata y si vemos pues tiene coherencia porque es la hora en la que hay más verdes en todo el año después tenemos la tarifa base que va de 7 de la mañana a 5 de la tarde o de 7 a 6 a 7 a 8 de la noche perdón y como ahí ya empieza a variar un poco la tarifa de CFE horaria con los costos reales de la electricidad y tenemos también pues en un cuadrito con diferente color resaltado los costos de la electricidad pero ahora como los marca CFE en su horario punta podemos ver entonces que el horario punta de CFE y el horario real de los costos de electricidad no siempre concuerdan pero bueno actualmente no ha habido un cambio en ese horario y esperamos a ver o esperamos verlo próximamente el artículo 139 de la ley de la industria eléctrica nos dice que la CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y el ajuste de las tarifas reguladas es decir la CRE es la que determina el cálculo de las tarifas pero ojo el ejecutivo federal podrá determinar mediante acuerdo un mecanismo de fijación distinto al de la CRE es decir si el ejecutivo federal que hay un cambio drástico en las tarifas o a lo mejor ese año electoral o cualquier cosa pues va a poder hacer un ajuste diferente al que emita la CRE que la CRE tiene que ser basadas en memorias de cálculos y en cuestiones técnicas las tarifas en el esquema anterior teníamos 33 tarifas en México 7 eran domésticas 3 de servicio público 2 de rigorícola y 20 de uso general y estas eran las tarifas teníamos las nomenclaturas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 OM HM y había otras tarifas también en alta tensión en cambio ahora vamos a conocerlas con diferentes nombres tenemos DB1 que son domésticos de baja tensión donde son dos categorías menores de 150 kWh mensuales y mayores de 150 kWh mensuales que van de la tarifa 1 1A a la 1F y DAC también tenemos la tarifa conocida como PDBT que ahora conocemos como tarifa 2 que significa pequeña demanda baja tensión tenemos gran demanda baja tensión o lo que era tarifa 3 tenemos las tarifas de riego agrícola alumbrado en público en baja tensión media tensión y también tenemos ahora las más comunes que antes eran la OMHM ahora las conocemos como gran demanda media tensión horaria o gran demanda media tensión ordinaria en las demás tarifas que principalmente trabajamos que son las domésticas o la pequeña demanda baja tensión no hubo cambios significativos simplemente ha aumentado el precio en la PDBT por lo que es la gran demanda media tensión ordinaria si ha habido grandes cambios y eso es justo lo que vamos a ver en este webinar las tarifas domésticas ¿de qué depende la tarifa doméstica? pues va a depender de la temperatura mínima en verano si la temperatura mínima en verano es entre 25 y 28 grados va a ser la tarifa 1A y así nos vamos incrementando de acuerdo a la tarifa a la temperatura mínima hasta llegar a la 1F que es de 33 grados como 33 grados es una alta temperatura donde no se puede dormir sin aire acondicionado lo que hace pues el gobierno es darnos un subsidio al consumo la misma cantidad de electricidad es decir 2500 kilowatts que tiene la tarifa 1F en la 1A costaría 6,696 pesos en cambio en la 1F cuesta 3,127 pesos si vemos la diferencia es la mitad ¿a qué se debe esta diferencia? bueno a las altas temperaturas que se tiene en la región en los meses cálidos esta tarifa pues son las tarifas que usa gran parte parte del estado de Sonora parte del estado de Sinaloa y también parte del estado de Baja California con ciudades como Mexicali y vamos a ver las tarifas en invierno tenemos dos tipos de tarifas la de invierno y la de verano en cada uno de los sectores vamos a ver por ejemplo que la tarifa en invierno en la 1A y 1B son diferentes y en la 1D E y F son un poquitito más grandes pero al final de cuentas prácticamente la cantidad de kilowatts subsidiados o la cantidad de kilowatts en base a intermedios en todo el país es relativamente igual en cambio en las tarifas de verano pues si vemos grandes cambios tenemos la 1 donde la cantidad de kilowatts subsidiados son muy pocos la 1A donde son prácticamente los mismos que la 1 y la 1B 1C 1D 1E y 1F va aumentando cada vez la cantidad de kilowatts los cuales se encuentran con un subsidio realmente porque los precios del nodo por lo general están más bajos que el precio total del subsidio y como funcionan las tarifas domésticas bueno aquí agarré una tarifa tomando en cuenta la 1F que es la ciudad donde yo vivo que es hermosillo de 2850 kilowatts hora mensuales que tengo que hacer pues tengo que desglosarlos en los diferentes parámetros tengo 300 kilowatts en bajo entonces el resto de los 2850 menos los 300 y luego si es mayor que 900 pues agarro los 900 completos y lo voy restando así hasta que me quedo con un excedente ese excedente pues ya se va a cobrar sin subsidio y puede ser tan grande como sea necesario y voy a multiplicar los 300 por el costo los 900 por el costo los 1300 por el costo y el excedente por el costo los voy a sumar y me va a dar un total de la factura entonces como lo podemos ver aquí abajo tenemos los costos de excedente se mantienen igual todo el año en 2.8 y los intermedios y los costos de verano contra invierno si tenemos .7 .5 unas pequeñas diferencias al final pues lo que importa es la cantidad de kilowatts subsidiados que tengamos por factura esto no ha cambiado en los últimos 5 años ahora entramos en las doméstico alto consumo que es el terror de las tarifas domésticas y es la gran oportunidad para las empresas solares quienes entran a DAC bueno depende el tipo de tarifa y la temperatura que tengas el estado ha determinado una cantidad de kilowatts apropiados para cada región y dicen si esta casa consume arriba de esta cantidad de kilowatts es una casa porque tiene un alto consumo tiene un gran poder económico y no tenemos por qué darle un subsidio de hecho les vamos a cobrar de más para motivarlos a ahorrar energía o alguna razón tendrán de qué va a depender bueno pues va a ser el promedio anual hoy te lo vamos a ver y el costo de la energía es extremadamente caro tenemos que un costo de kilowatt en DAC en el noroeste es de 4.44 pesos más IVA que nos da cercano casi a 5 pesos el kilowatt hora consumido y en la otra tabla pues de quienes entran a DAC van a poder ver la cantidad de kilowatt hora promedio mensuales que necesitas para entrar a DAC vamos a ver esta comparación rápida la misma casa que había consumido 2850 kilowatts hora mensuales en la 1F pagaría 4000 pesos y en la DAC está pagando 12825 pesos como podemos ver la escala es casi tres veces más lo cual esto pone muchísimo estrés a las casas cuando entran a DAC y es una gran oportunidad para la energía solar o cualquier otro tipo de ahorro de energía a lo mejor un mini split inverter o cancelar un motor o una bomba cualquier cosa que esté consumiendo grandes cantidades de energía los retornos de inversión son muy rápidos debido al alto consumo como se entra o se sale de DAC y es uno de los grandes problemas que siempre tenemos la gente cree que hay que pasar todo un año para entrar o salir de DAC y realmente es el promedio móvil de los últimos 12 meses si el promedio móvil te da arriba de la cantidad que vimos en la tabla anterior en ese momento en esa tarifa entras automáticamente a doméstico alto consumo no hay que esperar seis meses no hay que esperar un año es solamente en cuanto tu promedio móvil pase de la cantidad y promedio móvil a veces es difícil de entender entonces ¿qué es un promedio móvil? se mueve mes con mes es decir si hago de mi recibo de junio tengo que sumar toda la facturación de mi junio hasta mayo del año pasado o sea los últimos 12 meses sumo eso y ahora si lo divido la cantidad de kilowatts que me dio entre 12 y ese es mi promedio móvil y al siguiente mes en julio voy a sumar de junio a junio y el siguiente me lo voy a ir llevando la entrada y salida es automáticamente por sistema por más que vayas a la Profeco por más que vayas a rogar no hay mucho que puedas hacer ya que el sistema lo hace automáticamente y por ejemplo tenemos un promedio mensual de esta casa que lleva 1500 kilowatts hora mensuales y queremos bajarlos a 1000 y le podamos a producir de alguna manera 1000 kilowatts hora mensuales es decir va a pasar de 1500 a 500 ¿cuántos meses tarda el promedio móvil en ser 1000? pero vamos a agarrar con esta tabla con esto vamos a entender que es el promedio móvil tenemos el consumo cada mes este va a ser el primer año y si ven el promedio móvil hasta el primer año marca 1500 porque tomo ese mes y los dos anteriores y luego en el 13 ya bajamos de 1500 a 500 pero ya bajamos a 500 pero mi promedio móvil de ese mes y los últimos 12 sigue siendo de 1417 necesito pasar otro mes y se va a 1333 y luego otro 1250 y así nos vamos hasta llegar al mes 18 si tuvieron que pasar 6 meses consumiendo 500 kilowatts hora mensuales nada más para que mi promedio móvil me arrojara 1000 y a partir de ahí si la casa era DAC necesitaba un promedio móvil de 1000 pues en ese momento a partir del mes 19 ya no va a ser domestic alto consumo y se va a mantener ahora como la tarifa que sea 1.6 o similar una casa en tarifa 1F que consuma 2 mil 29 mil 999 kilowatts pagaría 67 mil pesos anuales en cambio la misma casa si consume arriba de los 30 por un kilowatt pagaría 156 mil pesos anuales es decir en las tarifas DAC es el gran potencial de meter eficiencia o meter energías renovables ¿por qué? porque el incremento de tarifa pues es muy grande lo cual genera pues grandes posibilidades de ahorro y eso fue en las tarifas domésticas si estás en esta conferencia probablemente ya te dediques al ver el tema de las tarifas y en las tarifas domésticas no ha cambiado prácticamente nada DAC sigue siendo DAC los eslabones siguen siendo los mismos escalones de subsidio y los costos no han variado en los últimos 5 años sin embargo ahora sí entramos en las tarifas comerciales en las tarifas comerciales tenemos la pequeña demanda baja tensión comparado con la tarifa 0.2 la única diferencia esta y la pasada es que la pasada tenía dos escalones de subsidio muy chicos pero había dos y el precio era a nivel nacional en cambio ahora la PDBT va a depender de tu región de CFE si estás en la noroeste si estás en la centro o estás en la Bajío o en la península cualquiera que estés de la región de CFE esa va a determinar el precio por ejemplo la región noroeste hemos visto que el precio empezó en 2 pesos en este año y actualmente vamos en 3.58 pesos si vemos el crecimiento ha sido un crecimiento del 75% imagínense el estrés que le genera a un pequeño barroteros a un pequeño bar o cualquier lugar que tenga la tarifa 2 donde a principios de años pagaba 2 pesos y ahora paga más de casi 3.50 o hasta 4 pesos dependiendo del nodo en el que estés y ese aumento es del 75% pues se va a ver reflejado de alguna manera en los precios o en los aumentos que va a tener que llevar ese lugar y el impacto en la economía si hablamos por ejemplo de un pequeño abarrotes en el Bajío en Toluca en algún lugar que sea muy fresco y si consume solamente 500 kilowatts hora mensuales debido a los refrigeradores a la nevera pues el aumento de precio ha sido drástico pero en menor proporción si en enero por la misma cantidad de kilowatts hora pagaba mil pesos en septiembre va a pagar 1700 entonces la cantidad es un aumento importante pero el aumento se refleja de manera abrupta cuando pensamos en un abarrotes que está acentuado en Villahermosa está acentuado en Mexicali que está en algún lugar cálido como lo es Hermosillo y en enero por tener los aires acondicionados pagaba 1200 pesos 12 mil pesos y hoy en día tiene que pagar 21 mil pesos esta cantidad o este aumento automáticamente empieza a comer toda la utilidad del negocio y es donde empieza a ser muy importante la incorporación o de energías renovables o de equipo con alta eficiencia energética para evitar este pues aumento o cantidad enorme de energía entonces ¿de qué va a depender el precio? pues el precio va a depender de la región geográfica en la que estés por ejemplo Querétaro el precio de la tarifa 2 el mes de septiembre es de 4 pesos Hermosillo de 3.58 San Luis Potosí de 4.18 y la Ciudad de México de 4.015 es decir ya la CRE ordena a CFE o la CRE le pide los datos financieros a CFE y determina de acuerdo a la cantidad de usuarios de esa región los costos de la electricidad viendo el nodo la congestión los precios del combustible la cantidad de agua de las presas una cantidad de información y va a determinar los precios pero por región de CFE ya no es un precio único a nivel nacional y pasamos a las tarifas más importantes la gran demanda media atención ordinaria o la gran demanda media atención horaria y aquí ven una serie de acuerdos que ya se han emitido a través del tiempo ya van tres acuerdos que determinan la CRE para la imposición de las tarifas no se se acuerdan a principios del año que las tarifas de repente empezaron a cobrar la demanda máxima pico anual aunque haya sido en verano se la cobraron en invierno en enero y diciembre al agricultor al hotelero en temporada baja al que puso un producto estacional pues tuvo que pagar la demanda máxima de algún momento de su historia de su año pasado en enero entonces la gente pegó el grito en el cielo y la CRE emite un acuerdo y ese es el tercer acuerdo que emite la CRE el A17-2018 emitido el 3 de mayo de este año es el acuerdo que termina en las nuevas maneras de cobrar la demanda máxima y ojo esto es muy importante esto es algo que va cambiando por primera vez y que no se hacía antes va a haber diferentes cargos el mismo acuerdo lo emite va a haber cargo fijo el cargo fijo que aparece en el recibo que va a ser por ejemplo de 600 pesos en tarifas de gran demanda media tensión o va a ser de 80 pesos en tarifas comerciales o tarifas domésticas este cargo fijo va a determinar los costos que le cuesta a CFE operar es decir si CFE le cuesta una cantidad de millones de pesos su operación su personal la infraestructura la renta de los lugares sueldos mobiliario todo lo que tenga pues va a dividir sus costos mensuales entre la cantidad de usuarios y les va a determinar un costo fijo para su operación se supone que con este costo fijo para su operación CFE ya no le va a tener utilidad de lo que van a ser los costos de la energía entonces va a determinar por zonas del país y va a ser domésticos o baja tensión aproximado a 80 pesos industriales aproximadamente 600 pesos obviamente hay regiones del país que son más pobladas que CFE tiene una mayor cantidad de usuarios donde el costo de la energía pues va a ser o el costo fijo va a ser más barato el costo del CENACE el CENACE en teoría no tiene utilidad digo en teoría porque si vean los costos que hace por los estudios de interconexión pues dirías tiene utilidad pero el CENACE le cobra a los generadores de electricidad 0.0035 centavos por kilowatt hora y a los consumidores nos va a cobrar .0091 pesos por kilowatt hora y eso lo vamos a ver en las tarifas industriales hasta abajo donde va a decir cargo por CENACE la tarifa de transmisión también tenemos que pagar una tarifa que se va a determinar el uso de la red eléctrica como los lugares de generación los lugares de consumo están a largas distancias pues hay que transmitir esa electricidad esa electricidad va a generar pérdidas eléctricas pero también tiene un alto costo construir las redes de transmisión y de distribución pues son extremadamente costosas imagínense llevar esas torres llevarlas por las sierras lo que cuesta llevar electricidad de Sinaloa a la sierra de Durango o diferentes secciones del país donde son muy remotos y es muy costoso bueno pues esas líneas de transmisión tienen un costo de operación y construcción lo que hace termina la CRE es cuánto cuesta la operación de esas líneas de transmisión y van a dividir entre la cantidad de electricidad que pasa por esa región o por esa línea de transmisión y así va a sacar un precio por kilowatt hora para pagar esas líneas de transmisión son los derechos financieros de las líneas de transmisión que si es una línea arriba de 220 kilovolts va a ser solo de 0.06 centavos y si es menor a 200 kilovolts va a ser de 0.15 centavos es decir también depende del voltaje o de la capacidad de la línea pues va a ser el costo de los derechos de transmisión cargo por servicios conexos no sé si han visto las facturas de gran demanda media tensión y tenemos este pequeño cargo hasta abajo del recibo que dice SCM MEM que son los servicios conexos del mercado eléctrico mayorista entonces también vamos a pagar una pequeña fracción por kilowatt hora para tener servicios que lo van a permitir tener estable la electricidad es decir si una planta de generación tiene la capacidad de hacer un arranque de emergencia o tiene la capacidad de conectar en bus muerto es decir si no hay electricidad pues esa capacidad se les va a cobrar y esa pequeña fracción del kilowatt hora lo que nos están cobrando estas compañías que controlan las potencias reactivas el factor de potencia de las redes o presión en modo ISDA son una serie de servicios que nos mantiene la red eléctrica estable constantemente si empezamos a incorporar energía renovable a gran gran escala lo que vamos a suceder es que esos servicios conexos van a tener que ser un poquito más costosos para corregir por ejemplo desviaciones de la red caídas de voltajes o aumentos de voltaje entonces es un costo variable dependiendo la cantidad de servicios conexos o servicios de emergencia que requiera la red eléctrica y ahora si vamos a entrar a ver como se factura la gran demanda media tensión ordinaria y horaria la gran demanda media tensión ordinaria tiene diferentes factores tiene un costo fijo que es el que decíamos que era el costo por la operación de CFE tiene una variable esta variable va a incluir el costo de la energía y el costo de las redes el costo de la transmisión y aparte tenemos otra cargo que va a ser el costo por distribución de la electricidad las redes de CFE dentro de la ciudad y el costo por capacidad de la línea vamos a ver que de enero a septiembre los costos han aumentado en un 111% el de la energía y de la capacidad en 132% si veíamos que el pequeño contribuyente o el pequeño changarrito pequeño negocio que era tarifa 2 que con 6000 kilowatts hora mensuales aumentó casi el doble de 12 mil a 21 mil pesos ahora imagínense el impacto que tiene en las tarifas industriales si nos subieron la gasolina un 30% y estamos en las calles pues aquí nos han subido un 111% hasta un 132% la electricidad y en la gran demanda media tensión horaria que es la que tiene el gran usuario arriba de 100 kilowatts de potencia pues van a pasar a un usuario con una tarifa preferencial donde la electricidad va a tener costos de acuerdo a la hora si vemos ahí el costo fijo se ha mantenido constante todo el tiempo el costo base ha pasado de ser de 0.53 a 1 peso el intermedia de casi 80 centavos a 1.7 y el de punta de 0.87 a 1.91 si vemos los incrementos que ha tenido la electricidad en ese tiempo pues ha pasado el de base un 100% intermedia 116 y el de punta casi un 120% de aumento en cambio el cargo por capacidad ha aumentado un 140% esto ha vuelto incosteable la operación de muchos tipos de negocios por ejemplo el negocio hotelero donde tienen costos por temporalidad tienen precios fijos de los precios de habitación y no pueden estar subiendo ellos los costos de los insumos de la electricidad si le están subiendo al doble pues no pueden subir ellos la habitación tampoco al doble para recuperar lo mismo pero vemos aquí la gráfica como ha ido aumentando y tenemos que cada mes aumenta casi el 11% del costo de la electricidad a donde iremos a parar no sabemos todavía el acuerdo que tiene ahorita la CRE es solamente vigente hasta diciembre y en diciembre pues tenemos dos cosas una un cambio de gobierno y tenemos también la obligación de la CRE de emitir otro acuerdo para los costos de las tarifas ya si vemos en la tarifa pues ha aumentado fuertemente y también el costo por la demanda ha venido aumentando casi 30% o 30 pesos pero 30 veces cada mes el costo lo cual ha venido bajando de 150 a casi 450 pesos pero este mismo acuerdo que estamos viendo en su artículo 40 dice que la comisión determina oportuno mantener la aplicación de los cargos por capacidad sobre el mínimo entre la demanda máxima coincidente con el periodo horario en punta con la demanda asociada al consumo esto es muy importante porque nos dan esta fórmula y si analizamos esta fórmula me va a decir que el cargo por capacidad va a ser el mínimo o cual es menor entre la demanda en punta o la energía mensual entonces si tenemos la Q que va a ser el costo o la energía nos hace que el costo por demanda va a ser un costo de demanda energizado que va a estar de acuerdo o a la demanda en máxima en punta o a la energía consumida del mes cualquiera que sea menor igual el cargo por distribución solo que ahora va a ser aquí el mínimo de la demanda máxima en intermedia punta o base o la energía entonces analicemos la fórmula de la energía la Q va a ser el periodo la energía del periodo es decir la cantidad de kilowatts que consumió en un periodo determinado el 24 son las horas del día la D son los días del periodo si fueron 30 días si fueron 28 si fueron 31 y el FC va a ser un factor de carga que también determina la CRE en el mismo acuerdo que va a ser de 0.55 para HM o 0.57 para OM y el cargo por capacidad entonces esta es la tabla aquí tenemos la tabla 6 que va a ser el cargo que vamos a tener en horaria y en ordinaria y va a ser muy similar a lo que antes era la factura la demanda facturable o la demanda máxima pero por ejemplo no se acuerdan antes como era el esquema de demanda máxima o demanda facturable te tomaba el máximo del mes en periodos 5 minutales y no importaba nada más en este caso va a ser eso o si consumiste poca energía la demanda máxima va a ser el promedio de 3 mediciones todos los midores de CFE miden en periodos 5 minutales agarran 5 minutos y lo guardan y ese va a ser el consumo lo que hace la demanda máxima va a ser el promedio de 3 periodos de esos y una vez que lo registras al mes ya queda guardado para todo el resto del mes en cambio el cargo por capacidad el nuevo que tiene en los cobros de CFE emitidos por la CRE va a ser la demanda máxima esos periodos 5 minutales cuál es el punto máximo o la energía promedio usada cuánta energía usaste en ese mes y la divides entre 24 entre 30 días del mes entre .57 y te va a dar un nuevo número en kilowatts esos kilowatts lo vas a comparar por ejemplo una empresa consumió 22 mil kilowatts hora en gran demanda media tensión su demanda máxima solamente fue de 40 kilowatts cuál es su cargo por capacidad bueno vamos a dividir esa demanda los 22 mil entre 24 entre 30 entre .57 y me va a dar una demanda expresada en consumo de 53 kilowatts voy a comparar qué es menor 40 o 53 y en este caso la demanda o la factor demanda es menor con 40 kilowatts dónde sirve mucho este tipo de cobro nuevo en uso temporal por equipo por ejemplo si tenemos algún tipo un proceso que no esté corriendo 24 horas que no más corra un día o dos días al mes o a la semana ya no tengo por qué preocuparme por la demanda máxima que se ha generado por ese producto ya que si va a ser emitido un momento la gran demanda pero el costo de la energía o la energía se mantiene bajo al final del mes la resultante va a ser la energía entonces por ejemplo tenemos aquí un equipo que su demanda máxima fue de 70 kilowatts pero su consumo mensual fue solamente de 12 kilowatts hora de 12 mil cuál es su factor de carga saco la misma multiplicación y me va a dar 30 su demanda nueva va a ser de 30 kilowatts pero la vamos a comparar con 70 cuál es menor 70 o 30 y en este caso la multiplicación va a ser dada por 30 y no por los 70 esto es muy cómodo por ejemplo para lugares como salones de eventos estadios de béisbol o diferentes lugares donde en diferentes lugares donde ya no se la consumo constante este va a ser el cargo por distribución y va a ser igual el cargo por capacidad el cargo por distribución simplemente la diferencia es que el cargo por distribución va a ser la demanda máxima mensual la demanda en máximo cualquiera de los tres periodos y el cargo por capacidad va a ser la demanda en punta solamente ahora está muy interesante ese nuevo sistema porque si yo tengo una planta de electricidad una empresa que consume electricidad y decido en misora en punta a pagar el 100% de mi equipo pues mi cargo por capacidad ahora va a ser cero algo que anteriormente era similar pero no podías bajar a ceros y sobre todo esta es la fórmula anterior teníamos la demanda facturable que era la demanda en punta más la demanda una fracción que si era mayor la punta menos intermedia y la verdad es que era muy complicado entender ese esquema de facturación actualmente este esquema ya no se va a usar y ahora se va a usar solamente tomar en cuenta la fórmula que vimos anteriormente esto nos genera muchas oportunidades tanto en ahorro de electricidad como también la incorporación de energías renovables por ejemplo la energía solar tomando en cuenta esta nueva manera de calcular la demanda pues ya le podemos impactar al cliente si le bajamos un cliente en tarifa industrial su consumo a cero pues también vamos a bajar la demanda a cero y su factura va a ser cero anteriormente con el esquema este pues si yo bajaba el consumo a cero pero su demanda seguía siendo la demanda máxima en punta pues él tenía que pagar todavía la demanda con el nuevo esquema ya no entonces da grandes capacidades para la incorporación de energías renovables el factor de potencia se mantiene sin cambio con una bonificación de 2.5 y una penalización de 2.0 y pues el factor de potencia para que no lo conozca le llamamos como el vaso de cerveza donde tenemos la potencia real que va a ser la cerveza y la potencia reactiva va a ser la espuma el vaso al final de cuentas está lleno pero está lleno de energía que realmente no me sirve a mí transportarla por CFE y la puedo generar localmente este tipo de empresa que tiene un factor de potencia del 75% pues puedo sacar la fórmula divido 90 entre 75 menos 1 por 3 quintas partes lo multiplico por 100 y me da que la penalización es del 12% si veo el total de su factura pues eran 100 mil pesos o cercano a 100 mil pesos por la penalización pues va a pagar casi 12 mil pesos de multa en esa parte se queda igual no hay ningún cambio en el esquema de facturación ¿cómo podemos aprovechar el nuevo esquema tarifario? bueno ahora podemos controlar el cobro por demanda mucho más fácil que anteriormente ¿cómo puedo controlar este cobro por demanda? pues bajando el consumo mensual ahora si tengo un cliente que es de temporalidad me da la ventaja que no tiene que por qué preocuparse por la demanda máxima porque su demanda máxima va a venir energizada en el cobro de la energía puedo aprovechar entonces la demanda en media y en baja o en intermedia y la de punta la puedo mandar a cero y el total del cargo por capacidad va a ser igual a cero también me genera una gran oportunidad para la incorporación de la generación distribuida que hace que la rentabilidad de la energía solar aumente y aumente fuertemente porque ahora puedo incorporar la energía solar a los proyectos en media tensión algo que antes no podía hacer si tienen más interés en este curso o en este tipo de esquemas sobre las tarifas pues vamos a estar ofreciendo un curso en línea sobre tarifas eléctricas vamos a hacer ejercicios de ahorro un simulador en excel de ahorro con energía solar vamos a comprender a detalle cada factura y cómo sacar los costos exactos y este curso va a tener un costo de 750 pesos por lanzamiento y el costo final va a ser de mil pesos pueden comprarlo de una vez va a ser el 15 de noviembre va a ser la fecha de lanzamiento y esta es la dirección para el curso vamos a pasar entonces a una pequeña sesión de preguntas y respuestas para cualquier duda que tengan sobre las tarifas pues con mucho gusto lo podamos resolver entonces cualquier duda que tengan ahí pónganlo en el chat y ahorita me las hacen llegar Mauricio Jiménez el curso es solo por este medio pregunta por medio digital si el curso de tarifas va a ser solamente es una escuela online que estamos formando y va a ser solamente digital a través de la plataforma que está en pantalla ahorita que está en pantalla y va a ser solamente que está en pantalla y va a ser solamente